mini direct vamos a ver en vivo y en directo solo con unos cuantos minutos de retraso que ocurre con el Nintendo Direct Mini a ver que se viene gente mensaje de rigor vale, a ver a ver que se nos trae muy bien muy bien he movido el ratón lo siento gente eh, Crypt of the Necro Zelda Dancer? usar el ritmo para sobrecargar las amenazas terrorizando la tierra en la cadencia de Hyrule de la Necro Dancer featuring la Legend de Zelda ahora con 3 packs de DLC adicionales ah, vale, vale es que ese ya lo habían sacado y yo estaba en plan no ok la leche estos personajes pueden tomar su viaje musical para un nuevo volumen pack 2 Melody pack 39 canciones estarán añadidas incluyendo versiones remixadas de la música del juego oh, eso es nice debería dar una oportunidad este juego debería estar guay pack 3 adicional story content symphony of the mask mayor es más? play as the mysterious Skull Kid adventure through a brand new map complete with new songs and a new story plus he has the power es básicamente otra campaña based on the masks he dons what awaits Skull Kid in these strange lands DLC pack 1 character packs will be available for purchases later today the second and third DLC packs will be released before the end of October a season pack containing all three packs DLC packs will also launch later today and will include bonus costumes for Link and Zelda and for those who've never stepped to Hyrule's P before you can get the rhythm going when a version of the game containing all the DLC launches October 23rd oh nice o sea, en octubre ya esta es la edición definitiva me imagino que no se ha ganado mucho más de veces después ¿no? es esto stylish a mi me encantan los juegos de ser stylish se me dan mal pero me encantan a ver de que va ¿esto es para la Switch? no creo ahhh es de Hyrule's oh no oh no oh no dios que pena no tiene mala pinta pero es que Hyrule's Studios es lo peor bueno espera voy a corregir ¿vale? Hyrule's no es lo peor es solo que son los mejores para garantizar que un juego se muera ¿vale? o sea lo dejo ahí en plan el Tribes Ascent yo todavía estoy salty por como trataron al Tribes Ascent ¿qué metieron en el en el Smite hace poco? metieron algo en Smite y no no era el Dogge que también lo metieron pero metieron dos personajes en el Smite que no me acuerdo de que propiedad intelectual eran no me acuerdo no me acuerdo ya lo leeré chat si os acordáis pero bueno Avatar es verdad Avatar justo estoy haciendo un rewatch de Avatar la leyenda de Ang y creía que era eso pero no quería aventurarme y equivocarme de Avatar es verdad es verdad es verdad bueno bueno en fin sigamos hablando mal de Hi-Rest cross platform play and cross progression are also supported from day one along with support from motion controlled aiming be on the lookout for lots of content bueno si es gratis si es gratis igual está guay pillárselo en PC y reventar a los jugadores de la Switch pobrecillos ellos brawl without limits en WWE 2K Battleground un momento un momento ¿Has visto esas proporciones? ¿Es así? ¿John Cena en la realidad? o está como muy ancho Blank creo que tiene la cabeza muy grande o el cuello muy corto ¿Es así? ¿John Cena en la realidad? yo creo que no ah vale no 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 está caricaturizado joder yo ya estaba flipando yo ya estaba en plan ¿y mis conocimientos de anatomía de dónde vienen? en nombre quizás oh quiero ver no bow Los juegos de la WWE son a la vez una mierda y a la vez buenísimos. Este es... Vamos a ver. Os cuento mis impresiones cuando acaben los influencers o los famosos de pegarse. De hecho, a su caso, creo que es una luchadora de lucha libre. El resto no lo reconozco. El caso. Vamos a ver. Parte del encanto de los juegos de la WWE es que son cutres como la WWE. O sea, el Gameplay en sí es una mierda. Es como un juego de lucha pero va por turnos y si juegas con tu compi al lado es como si jugases con 300 de lag. ¿Vale? No. Pero... El estilo gráfico. Todas las sillas que les puede lanzar a los oponentes. Todas las tonterías que puedes hacer en el escenario. Todo eso es lo que le da vida a estos juegos. No veo nada de eso ahí. No veo a gente sacando sillas de abajo al escenario. No veo a gente caerse de escaleras. No veo nada. No veo nada de lo que hace que la WWE, WWE sean los juegos de la WWE. Además, cuando los personajes son caricaturescos así, me da la sensación de que no va a haber una forma de personalizar a tus luchadores. Que es como de mis cosas favoritas de los juegos de lucha libre. El editor de personajes. De hecho, el editor de personajes... Yo estoy cabreado. Porque lo han ido nerfeando con el tiempo. Antes podías hacer creaciones homonculísticas súper grotescas y ahora no tienes más remedio que hacer humanos hechos y derechos. En fin. El último personaje será nuestro último anunciamiento. Hombre, es un remaster bastante guapo. Hombre, es un remaster bastante guapo, la verdad. Oh, tengo ganas de jugar a este. ¡Suscríbete al mundo que va a venir! Ha sido un tiempo desde que nos hemos conocido. ¿O debería decir... Demón. Demón. Este lugar está cajando. ¡Suscríbete al mundo! 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 ¿Suscríbete al mundo? Tokio murió. Y yo le he dado vida. E3, ese le tengo bastantes ganas. Aunque podría emularlo y ya está. Y sería como un remaster. Lo emulo con texturas tope guapas. Mucho anti-aliasing. Y sería bastante guay. Un momento. Un momento. Oh, la gente va a explotar con esto. Oh, nice. Esto sí que no me lo esperaba. Uuuh. Y... 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 Va siendo hora. Va siendo hora de jugar a un megatencio. Y... 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 A ver, yo tengo miedo, porque que yo sepa, despidieron a Kazuma Kaneko. Y ese señor era el... ¿Cómo se llama? Era el diseñador de criaturas, personajes y entornos, creo, de la saga Megaten en general. Y tenía unos diseños cojonudísimos, cojonudísimos. Tenían muchísimo carácter y mucha personalidad. No sé si le habrán despedido antes de hacer esto. A ver, imagino que lo podrán reemplazar guay, pero aún así me encantaba el estilo de Kazuma Kaneko. Y eso que no he jugado a ningún Megaten, ninguno. Tengo muchas ganas de jugar a un Megaten, más que a los personas. Pero... También tiene buena pinta, no sé. O sea, no es el gameplay, no es nada, pero al menos sé de muchas personas a las que sin Megami Tensei V les va a parecer una noticia cojonudísima. Hablando de noticias cojonudas, se han suscrito dos personas. Muchísimas gracias a JFG1235 y al escroto... Al escroto saurado. No, perdón. Ah, no. Al escroto rasurado. Joder, me has dicho decir escroto 7.000 veces. No me pagan lo suficiente para esto. Pues muchísimas gracias a todo el mundo que... Que ha estado a lo largo de este directo. Muchas gracias a todo el mundo que ha apoyado financieramente. Y volvemos a Minecraft, ¿vale? ¿Cómo se hacía para volver a Minecraft? Pues...